Tengo una inquietud que te la transmito porque es la versión que ha dado el ministro Cateriano, que cuando estaban entrando surgió un perro que comenzó a ladrar y eso malogró todo el operativo y salieron a dispararles. ¿Sobre eso se han pronunciado la familia de la niña? No exactamente a gusto, sin embargo ellos desmienten todas las afirmaciones que está dando el ministro de Defensa, ya que de acuerdo a las declaraciones del primo Rodrigo Vélez Caso, quien fue uno de los testigos, él dice que han ingresado violentamente disparando a mansalva cuando la niña estaba jugando con los demás niños. Inclusive en este grupo de niños estaban los generitos que los trasladaron a Lima y todos ellos eran hermanos, de acuerdo a las versiones del alcalde Santo Domingo de Acobamba y del familiar de la niña fallecida. Ángela, quisiera hacer un alto en la conversión contigo, como sabes,